El man que te escucha, el man que te ayuda, ese man está más cerca en Mañanas Blue, Linero al Barrio. Vamos a ir a visitar el barrio 20 de Julio y vamos a conocer la historia de un grupo de mujeres que después de ser habitantes de la calle, después de estar en condición de prostitución, han encontrado un proyecto de vida a través de hacer unas prendas que ellas están en este momento exportando a Europa. Creo que es una historia linda, creo que es una historia que nos muestra que siempre se puede salir adelante. Vamos a conocerla en detalle. Acompáñenme. Estoy aquí en una fundación que se llama Fundación Creación Miquelina, donde se confeccionan prendas de alta complejidad para alta montaña que se exportan al Reino Unido. Son más de 140 mujeres con las que me encuentro. Ellas son mujeres que han vivido esas dificultades de la vulnerabilidad. Algunas de ellas han pasado por situaciones de vivir en la calle, por situaciones de prostitución. Estoy con Sandra Delgado, que es la que coordina este proceso. Sandra, primero emocionado por conocer ese trabajo tan bueno que realizan. Somos una empresa social productiva que hace parte de una de las etapas del proceso de formación que realizan las religiosas adoratrices en la ciudad de Bogotá. Tengo aquí conmigo también a Milena. Milena, así la voy a llamar. Milena es una persona que hoy está trabajando aquí, que hoy con sus manos es toda una artesana y que ha salido adelante y que tiene un proyecto muy lindo de vida. Pero ella fue una persona que vivió en el cartucho, es sobreviviente del cartucho. Estuvo en drogas, estuvo en prostitución. Primero te felicito por el proceso que estás viviendo. ¿Y por qué no nos cuentas cómo ha sido todo este proceso que has vivido? Me siento la mujer más dichosa de haber conocido a las hermanas desde mis 13 años de vida. He luchado muchas veces por estar sobria. Nadie creyó en mí, solamente ella y la ingeniera Sandra. Le doy gracias a Dios por esta fundación, por poder demostrarle a la gente adicta, a la gente que tiene problemas, a las mujeres que se dejan maltratar por sus esposos, a las mujeres en general, que uno sí puede salir solo adelante con sus hijos y con sus manos y sus pies, ser otra persona, no estar vendiendo su cuerpo, no estar entregándose a las drogas. A mí me llama la atención que se le brinda una oportunidad. No solo es decirles salgan de esa situación de vulnerabilidad, sino que se les forma, se les genera un desarrollo de habilidades y de capacidades para que puedan ejercer un proyecto de vida. Es muy importante primero que ellas empiecen a creer en sí mismas. Para ellos se tiene toda la ayuda de un equipo interinstitucional, desde psicólogos, trabajadores sociales, la parte también del apoyo emocional para que ellas empiecen a confiar en sí mismas y en las personas que las rodeamos. Veo aquí el rostro de estas mujeres con futuro, con ganas, con sueños, mujeres que han encontrado en la fabricación de estas ropas de alta complejidad, para alta montaña, una oportunidad. Esperamos de verdad que podamos continuar muchos, muchos años más ayudando a muchas mujeres y pues siendo una empresa, como les digo, socialmente productiva. Y a ustedes muchas gracias mujeres, muy amable por recibirnos, muy amable por su testimonio. Gracias y seguimos con ustedes. Seguimos con Linero al Barrio. El man que te escucha, el man que te ayuda. Ese man está más cerca. En Mañanas Blue, Linero al Barrio.